Esto es No Ficción, un podcast de libros. Gracias por acompañarnos. Recordá que podés escucharnos en SoundCloud. O podés suscribirte para disfrutar de nuestros episodios con tu app favorita desde tu celular o tablet. Bienvenidos al podcast The Penguin Random House, grupo editorial. Y por eso es un cambio enorme en la historia de la comunicación humana. Como fue un cambio enorme en la historia de nuestra ubicación en el universo, el descubrimiento del telescopio. Durante siglos y siglos la humanidad miró al cielo y un día cambió porque pudimos verlo de una manera distinta. Porque teníamos una herramienta que nos permitía ver lo que antes era invisible. Pero lo que uno está observando son como huellas o restos de la imaginación a través de la actividad cerebral que se corresponde con ella. Un viaje a lo más íntimo del pensamiento humano. Cómo piensan y se comunican los bebés. Cómo elegimos y qué hace que confiemos en los demás. Cómo nace la conciencia en el cerebro y cómo nos gobierna el inconsciente. Qué sucede en el cerebro durante los sueños. Qué hace que nuestro cerebro esté más o menos predispuesto a cambiar. Cómo podemos aprender y enseñar mejor. O sea, este es un libro que es un libro de divulgación de neurociencia. Pero que tiene como mi mirada durante todos estos últimos años. De vuelta, es un libro en primera persona. Pero había muchos temas que yo me di cuenta. Por ejemplo, corrupción o algunos temas. Sobre todo corrupción, por ejemplo. Pero es un buen ejemplo. Que son temas que para mí eran temas muy recientes en los que yo me había dedicado muy poco. Pero que en el libro de golpe tomaron muchísimo protagonismo. Y me di cuenta que eran los temas que yo quería estudiar. Digamos, la investigación tiene algo parecido a la vida. Como que tiene mucha inercia. Uno la transcurre y uno se va haciendo preguntas sin preguntarse demasiado por qué se hace esas preguntas. Algunas es porque es como la continuación natural de lo que uno hizo. Es raro que en la ciencia uno pare de golpe y diga. ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Por qué estoy yendo donde estoy yendo? De todo lo que hago, ¿qué es lo que más me gusta? De todo lo que hago, hay cosas que no quiero hacer más. Porque es el, también creo que es el filtro del escritor, digamos. Es decir, yo tenía una infinitud de temas que contar. Y elegí contar algunos. Y de alguna manera eso me dio a mí para darme cuenta que esos temas eran los temas que a mí más me interesaban. Entonces eso fue un poco revelador. Por como darme cuenta que de todo el conjunto de cosas que yo hago, aún en aquellas que tienen poco peso en mi vida diaria cotidiana, en algunas que son las que más me importan. Me sirvió para darme cuenta cuáles son las que más me importan. La vida secreta de la mente. Un libro de Mariano Sigman. Publicado por Editorial Debate. Encontralo en todas las librerías o buscá el e-book ahora mismo en megustaleer.com.ar Recordá suscribirte a No Ficción en tu app de podcast favorita para escucharlo en tu teléfono o tablet. Una realización de Tristana Producciones para Penguin Random House Grupo Editorial.